Este segmento es una presentación de Banco Continental, emprendedores como tú. Al igual que tú, Banco Continental también piensa en grande. Por eso estamos más cerca de ti. Más cerca de tus metas. Más cerca de tus ideas. Más cerca de tus negocios. Pensemos juntos en nuestros proyectos. Pensemos juntos en grande. Banco Continental. Emprendedores como tú. Más cerca de tus negocios. Más cerca de tus profesionales. Más cerca de tus negocios. Más cerca de tus negocios. Más cerca de tus negocios. Deja, vos propones ESO! Bien, yo pieno que vos22, con azar para todas tus negocios. Más cerca de tus negocios. Más cerca de tu negocios. Cago en castaza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.